Justamente sobre este tema, amigos, en un evento académico, se analizaron las consecuencias y desafíos que dejará en materia de seguridad el fin del conflicto armado en Colombia. Representantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador aseguraron que se seguirá vigilando la frontera norte para evitar incidentes con quienes no se unan al desarme. Tener la misma estructura que hemos mantenido durante estos años para la protección fronteriza. Entendemos que la gente que está allí, no todos entrarán al proceso de pacificación como personas, ¿no es cierto? Y muchos de estos posiblemente se formen nuevos grupos armados pequeños, atendiendo a sus necesidades grupales pequeñas. Entonces, este es un proceso difícil y allí creo que vamos a tener nosotros una problemática porque también mucha gente posiblemente cruce la frontera hasta nuestro lado, ¿no?